Hola, bienvenidos al canal, soy WalterArce7, si estás suscrito al canal, genial, si no, te invito para que te suscribas y actives la campana, para que puedas disfrutar de los próximos contenidos, dejar un buen like y comentario, espero que disfruten del vídeo amigos. No te olvides de proteger el interior en la recta inicial, defiende la posición con solidez, pero limpiamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Buen trabajo! ¡Acabo de hacer vuelta rápida! ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Última vuelta! ¡Repito! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡So snel, subimos con Filezón! ¡Nos vemos! ¡Spis благодарitas! ¡ before down! ¡Sít einen poder. ¡He es al aus! ¡Fмотрio Même 분위lla vacanode ¡He es de Robbie�. ¡Por la de Αndel! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Qué gran victoria! ¡Espectacular! Y hasta aquí un nuevo gran premio y una fantástica victoria para Mercedes. En este mismo instante vemos salir a los pilotos para recoger sus trofeos. Más premios que añadir a las vitrinas de Brackley tras otro excelente gran premio. Pasemos a elegir al piloto del día, David. ¿Con quién te quedas? Hay que votar hoy por Sergio Pérez. Su actuación hoy ha sido todo un golpe de autoridad impresionante. Con esto termina la carrera de hoy y David y yo nos despedimos ya. Hasta la próxima cita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!